Hola amigos, mi nombre es Yasari Moreno y esta es una nueva edición del micro noticiero de la Agencia de Noticias de la Infancia. Acompáñenos con el hashtag con la infancia en el corazón. En su primer mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra señaló las acciones que el gobierno viene realizando para mejorar la educación y de esta forma reducir la pobreza. Vamos a escucharlo. Uno de los principales retos para reducir la pobreza y acelerar el desarrollo en el Perú es la mejora de la calidad de la educación. Este año hemos transferido 1.300 millones de soles a los gobiernos regionales y municipios para concluir la ejecución de 2.000 escuelas en beneficio de 900.000 estudiantes en todo el país y bajo la modalidad de asociaciones público-privadas por 1.100 millones de soles para financiar la construcción de locales escolares. No olvide que más de un millón de niños sufren de anemia y más de 300.000 desnutrición crónica. En ese sentido, uno de los compromisos que el presidente Martín Vizcarra reafirmó en el mensaje a la nación fue la lucha contra la anemia, resaltando a Higuaín en Ayacucho como uno de los distritos más pobres del país, como un ejemplo en la lucha contra este mal, así como otros tantos lugares del Perú, además del mejoramiento que tendrán todos los programas sociales. Vamos con la nota. Tenemos el firme compromiso de reducir los índices de anemia que afecta a nuestro presente y sobre todo el futuro de nuestro país. Así hemos logrado que el 43% de nuestros niños de cuatro meses reciban hierro preventivo sin costo alguno en los establecimientos de salud. Higuaín es uno de los distritos con más pobreza en el país. Se ubica en la provincia de Huanta, en Ayacucho. Este distrito ayacuchano se ha convertido en un ejemplo para el país en la lucha contra la anemia. Ha permitido disminuir los índices de anemia del 65% de hace dos años a 12% en la actualidad en niños menores de tres años. Mejoraremos en general el funcionamiento de los programas sociales de Cali Huarma, Cuna Más, Contigo, Pensión 65, Juntos y País, con los cuales no sólo queremos llevar asistencia, sino contribuir a construir una mejor ciudadanía con la participación de los propios beneficiados. Martín Vizcarra también indicó el trabajo especial que el Estado viene desarrollando en la lucha contra la violencia de niños, niñas y adolescentes. Vamos a escucharlo. Estamos trabajando también en atender a la niñez que es víctima de violencia tanto familiar como sexual. Por ello fortaleceré el servicio de atención urgente a víctimas de violencia familiar y sexual y crearemos seis nuevas unidades de protección especial para aquellos menores sin cuidados parentales o riesgo de perderlos. Al 2021 serán 34 unidades operativas en el 100% de los distritos judiciales del Perú. Aprobamos el plan operativo para la convivencia escolar, la prevención y las atenciones de la violencia contra niñas, niños y adolescentes que ya viene siendo aplicado por el sector educación. El grupo impulsor en el Perú de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes emitió un comunicado frente a la grave crisis de justicia que viene sucediendo en el país debido al develamiento de audios que involucran a jueces y fiscales en presuntos hechos de corrupción. El comunicado demanda lo siguiente. La reestructuración integral del sistema de administración de justicia, que el ente rector a cargo de la protección integral de las niñas, niños y adolescentes lidere una campaña que involucre a la sociedad en su conjunto y sobre todo al sistema de justicia para que se rechacen posturas patriarcales y discriminatorias y así se alcance una justicia amigable a niñas y adolescentes, tal y como el Comité de los Derechos del Niño le ha recomendado al Estado peruano. Compartan y difundan este vídeo. Recuerda que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Elija bien al candidato que entre sus propuestas trabaje con la infancia en el corazón.